¡Suscríbete! Aquí grabando lo más estético Hola Muy estético Qué bonito están sacando el agua de la boca A la vuelta de la esquina Se encuentran los tacos del Castillo Era broma, pero es que Todo el mundo quiere tacos Allá Ese edificio de allá Se ve desde mi escuela Se ve muy bonito Y los edificios de hasta allá Y la bandera Estamos en el Castillo de De México No, de Chapultepec Sí, de México O sea, el Castillo de De mi tío Porque se llama Carlos Y pues la actriz Carlota Es ella Ay, ay, ay Así, miren, se ve muy estético Muy, muy bello O sea, no me gana a mí Pero Pero se ve estético Sarandero No más que yo, mi siala No, no es cierto Extranjeros Que hablan idioma Extranjero Extraterrestre ¿Verdad, abuela? Sí ¿Hablan español? Sí, facilísimo, ¿verdad? Sí, ahorita encontramos una Kardashian No me cree De que Bueno, ella dice que ahí dice Maravillosa Rosa Pero no Ahí dice Mary Poppins Que se los digo Maximiliano no usaba pantalón Porque no había pantalón Allá Ella dice que está muy guapo Y esta señora Niña Lo que sea Que pensamos que es Carlota Tiene cara de la vida Es dura Vemos que el piso es muy Estético Y todo esto Ahí es donde estábamos Esto es muy Estético Mira Recuerden Esos edificios que les dije Que aparecían en mi escuela Pues ahí están Por ahí Muy divino Estoy parada Estoy parada Donde La vento Vicente Suárez Vicente Suárez Que aparecían en mi escuela 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 Que aparecían en mi escuela